eso fue toda la pesca del día de hoy el más grande el tiburón ganó bien decir el jurel jurelote ese machín que me tocó a mí gracias a dios y aquí le tocó hasta mirar algo bien y está moviendo ahí está yo te tengo y ahora los vídeos palabras palabras hasta el teléfono la emoción palabra para que la pesca recomendable saludos a todos y allá y no no pero positivo le ganó todo está todo mala como con seis pulgadas está dejando ok